Mmm ufff Tirá a mí, tirá! Hola a mí! A ver, a ver ¡Uno simple! Un chif! Un chif, un chif, un chif, un chif, un chif. Un chif, un chif, un chif, un chif, un chif... ¡M сказ! ¡Wup! Cuando voy diciendo amigo rapeo y no hablo Solamente a tu rima la entablo Voy diciendo soy tu abuelo el cucumelo Acá, amigo, tenés la fruta del diablo Entendés que en esto vengo, ¿qué decís? La fruta del diablo hoy se la va a comer One Piece No sé si entendiste bien en la rima, ya te retrata Diciéndome, amigo, me convierto en un pirata Cuando va, las rimas que se van Solamente voy diciendo con el estilo, ya se improviso Porque tiene el caro Zodadán Pero soy de la serpiente, hoy te he hecho del paraíso Esto es lo que va cuando, amigo, se fruta Y voy diciendo, lulo, a vos quien te conoce Yo me presento, te parto el doce Sabandija, conocido por ser la sombra de Proser Que tú sigue, amigo, solamente voy diciendo Voy a improvisar, en la gorra tiene un collar Te va a servir cuando tengas que volgar La clavaje, hermano, es la sombra del próximo El ganador del imperio urbano Yo llevo a ti las rimas, te la propano Yo te seguí, lo provoco y yo mato a este enano Y además, me parecen los cruces un paso Me parece que no entras a las rimas, vos te vayas Entendés cómo hacés en la ronda para pasar Porque cuando te dicen algo, vos lo pensás Es así nomás, te la completas Las rimas que te vienen nunca fueron berretas Y además, te lo cambio y esto ha sido muchas clases Me parece que la lleca y termino tu paso en la calle Es así nomás, siempre los detalles Y en cambio yo, con mi rancho, muchos viajes Y a vos no te falta nada, te faltan barras palas Para pasar por mi peaje Escucha lo que traje, malasque Y además te digo, no vengo de traje Pero algo yo te traje para vos Es un honor que vino en un bar con embalaje No, ¿cómo era? El de la plaza No, 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 no Dale 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 asına Dale Yo te canto, no aguanto, vos te cantas rap Me parece que lo clavo en zig zag Esta rima que nunca se quiten ¿Qué onda? Yo soy un bieber, te pasaste para el rap ¿Qué onda? Así con el pelito cortado Pobrecito, este es un depravado Deje negado y un poco acirinado Pienso que su vida recién ha empezado Que le quiera, se va a hacer más puto Esta rima la vengo y la disfruto Y además te digo que voy a pleno Y en la moreno a este pibe ejecuto Vas pleno, conozco las plazas Si vos conoces el interior de tu casa Así nomás, siempre viene la amenaza No viene la mama porque fracasa en casa Me siento Voy a hacer que este vino se destruya Soy mi yagi y te voy a matar pero con la grulla ¿Qué te pasa? Conozco mi casa Y por tu novia también la tucha Es lo que va, cuando viene va a mostrar Solamente voy diciendo que yo ya sueno Vos sos un peaje, lo que te traje No me vas a parar, soy una Ferrari con freno Cuando va, que en esto viene ese freestyle Va mostrando, vengo y yo lo repito Solamente yo voy a mostrar Lulo, te guisarreo, tu culo termina en mi pito Es lo que va, te va diciendo Solamente vengo que yo ya voy mostrando Cuando hiciste que coinciste la rima Cuando ando mostrando moriste contra mi amigo Vos ya perdiste triste este va Pero mi amigo anda a comer al piste Solamente la rima que vos ya lo supiste Porque vengo que... ¡Aplausos! 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 ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Déplica! ¡Aplausos! ¡Alguien quiere tirar un beat! ¿Vos? ¿Está malo? ¿Shayla tirá beat? No... ¡Shayla! ¡Shayla beat, Shayla! ¡Vení pa' acá! ¡Vení pa' acá, Shayla! ¡Vení pa' acá, Shayla! ¡Vení pa' acá, Shayla! ¡Vení pa' ahí, Shayla! ¡Shayla beat! ¡Vení pa' acá, Shayla! ¡Shayla beat! ¡Sala, Shayla beat! ¡Vení pa' acá! 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 Va mostrando el estilo lo mantuve Es el lulo el que a la chota se sube Yo soy Justin Bieber Quiero ser famoso Sáquenme una foto con Guido Zuller ¡Vení pa' acá! ¡Vení pa' acá! Solamente vengo diciendo que ya te vas Porque al estilo yo ya lo mato Tarantulazo de la farándula Hoy vinos un malo vato Para decirte que Neto ya entretiene Solamente vos sos algo necio Y yo soy Justin Bieber si no se vive Vos putita sos el cantante de One Direction Es lo que va que Neto Vengo va a mostrar Solamente diciendo la rima bien improvisada Porque Neto Vengo está contado Eso no es rap, amigo, eso es cantar entonado Lo que entendiste, viste, capaz que no la captaste Entendiste, perdiste de acá, te retiraste Esas son trinuitas, claras Cerrá la boca, no sos perseverante Tengo el estribillo y el brillo de un diamante Yo no soy de One Direction Pero en la vida tengo una dirección y estoy para adelante Me parece que tu rima se está muerta Soy Guido Zuller y vos trajiste tu estilo en oferta Así no va la rima que te abrió la puerta Y tu rima te lo tira de vuelta y está resuelta ¿Qué pasa, dama? No conoces el programa Salí pa' tu cama, ponete tu pijama No sé quién te ama, no sé quién te conoce Pero ándate a tu casa que pasaron las doce del mediodía Encima lo sabía y él la consumía No me importa, tengo sabiduría Y vos tenés un papá dentro de la comisaría Así como lo podemos hacer Y las demás te lo entiendo, pretendo, comprendo y puedo vencer Y además te puedo yo ejercer Y otra vez en la ronda con ronda a perder ¡Uno! Tres, dos, uno... ¡Chino! ¡Chino!